Estamos en General Lagos, en el lugar donde estamos ubicados nos lo vas a decir vos. Buen día, Esteban, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, estamos acá, muy cerquita del ferrocarril, calle Italia, intersección Mitre. Estamos en una quinta hortícola de un productor local. Y siendo consecuentes con la palabra y con el trabajo que venimos desarrollando con este sector ya hace mucho tiempo, ustedes conocen la coordinación que estamos teniendo con el grupo Exportar, que es un grupo de productores de General Lagos, de Arroyo Seco, de Figuera, bueno, de todo este cordón hortícola de Rosario, donde trabajamos en su momento con la exposición que se hizo en General Lagos, que fue muy exitosa y desde ahí venimos desarrollando una continuidad, por un lado, de gestión y de articulación entre los estados locales y los productores. Entonces, una de las problemáticas tenía que ver con la tecnificación en el riego. Muy costoso. Muy costoso. Nosotros comenzamos una gestión a través de Marilín Sangnún, que nos está acompañando, hace ya un tiempo, en el Ministerio de Agricultura de la Nación, donde después de un relevamiento, como base tomamos lo que fue el censo hortícola que llevó adelante el INTA en toda la región. Y ahí, la verdad que encontramos en el Ministerio, bueno, una buena recepción, escuchando esta problemática, y pudimos lograr el financiamiento de 20 equipos de riego, con bombas, cintas, riego totalmente moderno, tecnificado, que abarca para cada uno de esos 20 equipos, una hectárea, o sea, serían 20 hectáreas, que van a ser distribuidos a 20 productores diferentes. Hoy, en esta actividad que estamos por empezar, se van a entregar 8 equipos, y luego se van a hacer otras entregas en otras localidades. Estos son fondos nacionales del Ministerio de Agricultura de la Nación, que llegaron a nuestra comuna, donde se compraron ya los 20 equipos, y esta es la primera entrega que vamos a hacer. Así que, como decía al principio, estamos siendo consecuentes con un trabajo, con la palabra que les transmitíamos a los productores que íbamos a estar gestionando. Bueno, eso es el fruto, lo que estamos viendo acá atrás, es el fruto de todo ese compromiso con esta actividad. ¿Podemos hablar de costos, el valor que tienen estos equipos? La inversión en total supera los 36 millones de pesos de los 20 equipos. ¿Es reintegrado o reintegrado? No, estos son equipos que se los entrega a los productores sin reintegrar ningún tipo de contraprestación, si lo que vamos a estar llevando adelante es el control de que esto se lleve a cabo como corresponde, de que esto le pueda servir para aumentar la producción, bueno, todo lo que tiene que ver con lo que el Estado pueda hacer en términos de control. Pero acá fundamentalmente es apoyar al sector, es un sector que con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, trabaja todos los días, como lo estamos viendo hoy acá en esta quinta, que está ordenada, que bueno, que si vemos lo que sucede en nuestro entorno, es muy importante porque son los que en definitiva terminan produciendo para los alimentos que todos los días vemos en nuestra mesa, así que es un enorme aporte que está haciendo el Estado Nacional, acompañado por las comunas y municipios, acompañado por Marilín Sangnún, que es una luchadora y también es consecuente con lo que dice y lo que hace. Así que bueno, estamos felices de que eso ocurra. Como se dice, esto no es una entrega de fondos al vacío, esto es algo en concreto para alguien que realmente apuesta todos los días a una producción que a veces puede estar de la mano del clima y a veces totalmente recibir el contrario. Exactamente. Esto es lo que viene a hacer, a poder garantizarle que no se dependa tanto del clima, que tenga equipos de última generación, que pegue un salto de tecnificación en este sector, que es lo que estábamos buscando y como decís, esto no es un dinero físico, sino que se les entregan los equipos para que se pongan en funcionamiento y se mejore esta actividad que es fundamental para nuestra región. Gracias. Gracias a ustedes.